Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros y hoy vamos a ver la reflexión del que para mí es uno de los hombres, de los comunicadores más autorizados sobre el fútbol salvadoreño, se trata de Fernando Palomo, el prestigioso periodista de la ESPN que tiene prácticamente, está muy cerquita de los 3 millones de seguidores entre todas sus redes sociales y siempre que habla sobre la Selecta o sobre el fútbol de Centroamérica me parece que son apuntes que hay que tener muy en cuenta porque aporta siempre una sensatez yo creo que muy importante y más en estos tiempos que corren de tanta exageración, de tantas campanas al vuelo por parte de muchos sectores entonces Fernando Palomo ha hablado, ha analizado esa situación actual de la Selecta, esa no clasificación para el Mundial de Qatar pero primero antes de ver estas palabras que no tienen ningún desperdicio tenemos un mensaje de nuestro patrocinador OneFootball, ya sabéis la aplicación del momento en el mundo de los deportes donde podéis ver información de la Selecta, el próximo calendario que tenemos por delante estadísticas detalladas de los jugadores y también noticias sobre todo el fútbol internacional, fichajes, reportajes ir a echarle un vistazo que tenéis el enlace de descarga en la descripción y ahora sí amigos os dejo con las palabras de Fernando Palomo El hexagonal ha puesto a todos en su lugar y así creo cada una de las historias que cuentan estas elecciones terminan por entregarnos un común denominador a las copas del mundo van aquellos equipos o aquellas elecciones que provienen de infraestructuras sólidas medianamente ordenadas porque tampoco hay que ser extremadamente detallista o sigiloso en CONCACAF sobre todo para conseguir un boleto a la Copa del Mundo lo digo por los casos de Costa Rica y México pero sí lo sostengo por los casos de Estados Unidos y Canadá los detalles también te llevan a conseguir grandes premios pero ahí está, CONCACAF puso en este octogonal a todos en su lugar de aquellos que no están en la Copa del Mundo ya hablaremos y se pueden imaginar por qué no están también porque no cuentan o no contaron en los últimos años con la infraestructura para poder ofrecerle a un cúmulo de jugadores las oportunidades justas para poder competir para un boleto mundialista ya después dentro de cuatro años CONCACAF con tres equipos de su zona ya clasificados porque serán seres seguramente contará con otros tres boletos y ahí estaremos hablando de otras cosas Yo la verdad es que coincido bastante con Fernando creo que es clave tener una infraestructura sólida y es que a las pruebas me remito porque Estados Unidos, México y Canadá tienen una buena infraestructura evidentemente también tienen buenas inyecciones económicas y esto ya lo cubrimos en profundidad en un vídeo anterior creo que también habría que añadir a este análisis el tema del arbitraje que no ha sido justo pero esto también lo hemos hablado varias veces y no me quiero repetir en este punto y luego hay otra cuestión amigos que me parece clave Fernando ha dicho que muy posiblemente habrá tres boletos directos para el mundial de Norteamérica de 2026 aparte de lógicamente Canadá, Estados Unidos y México que ya están clasificados y ya sacábamos el otro día la noticia de que aparte de esos tres boletos directos va a haber dos repechajes esto está confirmado según el propio Diego Enríquez director general de la Federación Salvadoreña de Fútbol así que esa va a ser nuestra gran oportunidad tenemos mucho trabajo por delante pero es bonito porque siempre empezar algo de nuevo como va a ser esta nueva fase me parece que es ilusionante con jugadores nuevos seguramente Hugo aparte de confiar en la gente que ya está integrada en su cuerpo técnico haga otras incorporaciones también en el hecho de los scouting que posiblemente se refuerce esa parcela para todavía rastrear muchísimos más jugadores a nivel mundial así que amigos son tiempos ilusionantes estoy preparando también un vídeo especial de el calendario que tiene por delante la Selecta en estos meses que para mí es bastante fascinante también hay cositas muy muy interesantes pero ya lo cubriremos en un vídeo posterior así que amigos ponerme vuestra opinión sobre las palabras de Fernando Palomo sobre su reflexión de por qué la Selecta no está en el Mundial os mando un abrazo a todos nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta